Toda la nena mueve su cuerpacito Toda la nena baila ese veneno Toda la nena mueve su cuerpacito Toda la nena baila ese veneno Y cómo lo bailan, cómo lo bailan, cómo lo bailan con su regga tiki 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 ¡Sí, sí! ¡Crea visión! Toda la nena mueve su corpetito Toda la nena el baile es venido Toda la nena mueve su corpetito Toda la nena el baile es venido Y cómo lo baila y cómo lo baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!